¡Para la bolsa! ¡Para la espada! ¡Cuidado! ¡Para la escala! ¡Para el R-M Ermita! ¡¿Qué usa el Fenerica?! ¡No, quiero que la escena de Toyota! Nunca me molenó ¡BMW! ¡No jodas! bien otro buen SP3 ah están basta aquí ¿como esto? que tuvelo SP3 ¿que hace él? otro buen ¿jejejejeje? un auto de cámara un auto de cámara un auto de cámara un auto de cámara uy un auto de cámara uy 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 como se como se como se ¡Ey! ¡Ey! ¡Du colegio te lo corría en mente! ¡Ey! ¡Toyota! ¡Ey! ¡SP3! ¡Aquí te lo tanto tanto! ¡Oye, oye! ¡Siega, aterra! ¡Yuás! ¡No muero con él! ¡Eeeey! 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 ¡Purequemos! ¡No muero con él! ¡No muero con él! ¡Ibare, tu te pido todo! ¡Ibare, yare, tu pido todo! ¡Que me adióe! ¡Ando muero! ¡Oh, no muero! You, ¿qué dice? What the hell? I don't have to say it! You have to be scared! You look like a toyota, you look like a toyota, you look like a toyota. You look like a toyota, you look like a toyota... ¡Eee, okay! You look like a toyota! I don't have to say it, it's your heart! I don't have to say it, it's my heart! Si no has pasado, no habrá nada más. ¡Hola, KVL! ¡Pero, nos dejas! ¡Extra de las que me quedé en la cámara! ¡Qué es lo que nos olvidéis! ¡¿Dándome? ¡Héroni, discussions! ¡Oh, vamos a entrar aquí!